El psicólogo Roberto Ordóñez explica que la ansiedad y depresión son algunas de las afectaciones producidas por la falta de empleo que pueden sufrir los jóvenes, por lo que invita a los familiares a estar alerta. Existen diversos estudios a nivel de América Latina y que nosotros a través de la práctica hemos constatado sobre el efecto nocivo que tiene el desempleo en la juventud. Encontramos primeramente que hay mucha ansiedad, bastante angustia, un pensamiento fatalista o desesperanzador sobre su futuro inmediato. Muchos jóvenes han caído en depresión inclusive por no tener un empleo y no solamente por no tener un empleo, sino también por considerar difícil de alcanzar, sobre todo en países con problemas económicos tan fuertes y permanentes como el que tiene Nicaragua y que se agudiza aún más por la situación política y social que vive nuestra nación. Entonces los jóvenes se llenan de ansiedad, de angustia, pensamientos fatalistas, caen en algunos elementos depresivos y estos comportamientos lo van a expresar o se va a hacer ver de tres maneras, fíjate. Número uno, lo van a hacer ver a través de la conducta, se vuelven agresivos o se vuelven introvertidos. Ordóñez sostiene que a falta de ingresos económicos muchos jóvenes recurren a emprender para lo que recomienda fortalecer la inteligencia emocional. Con los jóvenes que están buscando opciones, ya sea un nuevo empleo y de pronto les sale una oportunidad de empleo que no es acorde a lo que ellos estudiaron o lo que saben hacer o se ven obligados a emprender y emprender en algo que a lo mejor no saben hacer muy bien pero que es la oportunidad que se les está abriendo. Es importante, número uno, estudiar, ponerse a leer, ponerse a capacitar, conversar con aquellos que pueden para que hagan un trabajo de calidad y es muy oportuno también llenarse de fe, creer en que Dios los va a acompañar y va a hacer de ese trabajo que están ellos iniciando algo muy bueno. Y también escuchar historias positivas, escuchar experiencias de personas que estuvieron en condiciones iguales o peores que ellos y que han podido alcanzar el éxito. Para Noticias 12, Anduriña Ortiz.